Por otra parte, un informe del Banco Mundial presentado en Washington establece que para hacer frente al prominente y costoso problema del crimen y la violencia, América Latina y el Caribe necesita aumentar los esfuerzos de prevención basados en una comprensión más clara de sus causas y de políticas que han demostrado su eficacia para combatir este flagelo social. El informe afirma que la violencia sigue siendo un reto importante para la región a pesar de los importantes logros económicos y sociales experimentados durante la última década. Según el estudio del Banco Mundial, la inseguridad es el resultado de muchos factores, entre ellos el tráfico de drogas y el crimen organizado.